Muchas gracias. Hacía un montón de años que no cantaba esta canción. Y la verdad es que no la cantaba no porque no me guste la canción, sino porque desde hace un tiempo ya la veo como ese traje que uno tiene ahí en el ropero. Un traje que le gusta, pero que no se lo pone nunca. No tanto porque el traje esté pasado de moda, sino porque más bien el que está pasado de moda es uno para el traje. Y esta noche... Esta noche he querido desenpolgarlo y volvérmelo a poner, no con la pretensión de usurpar un papel que ni me corresponde ni quiero hacer, sino sencillamente por compartir con muchos de ustedes un hermoso recuerdo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!